La verdad que sí, muy contentos con este evento que está haciendo la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires desde hace ya 10 años, que lo venimos realizando en toda la provincia, en todas las localidades. Empezamos primero con la capacitación de los profesionales, después seguimos con una clínica que está funcionando en la ciudad de Buenos Aires y ahora le agregamos las charlas para los chicos de los últimos años de las escuelas. Es una charla, bueno, que después la va a explicar mejor el doctor Esforza, pero es de cáncer en la cavidad bucal, de HIV, HPV y bueno, muchas cosas que es bueno que los chicos y los adolescentes estén informados. ¿Comprometidos con esto que es la salud bucodental siempre? Comprometidos con lo que es la salud y con la prevención y con la promoción de la salud, porque habiendo promoción y prevención hay vida. Exactamente. Doctora Romiglia, buenos días, ¿cómo le va? Cuéntenme cuántos jóvenes tenemos aquí en este salón. Bueno, se espera, digamos, si completamos el salón, esperamos tener 400, entre 400 y 500 alumnos. Hemos invitado a todas las escuelas secundarias, los alumnos de cuarto y quinto año, que era antes, ahora es quinto y sexto en realidad. Pero bueno, son los dos últimos años de las escuelas secundarias, fueron invitados todos. La verdad que tuvimos la colaboración de Alfredo Quirogo, que está a cargo, como inspector distrital, como director del distrito, a cargo de educación. Y bueno, él ha también colaborado en esto para que la asistencia sea buena con respecto a los alumnos y demás. Doctor Nazareno Francese, presidente del Círculo Dontológico de Bragado, por supuesto, y también trabajando desde el gobierno municipal con esto que tiene que ver con la salud bucodental. Sí, como bien vos lo decías, no es la primera actividad que realizamos en conjunto, Federación Odontológica, Círculo Odontológico y la Municipalidad. Ni creo que va a ser la última. En este caso, enfocada a la prevención tanto del cáncer bucodental como así también las enfermedades infectocontagiosas. Y para eso convocamos a todos los chicos de quinto y sexto año de las escuelas. Y déjame agradecer también, Diego, a la gente que colaboró desde el primer momento, como fue Alfredo Quiroga, como fue el director del Colegio Industrial, que enseguida se prestó el lugar. Y a toda la gente que hizo posible que hoy estemos acá. Y al doctor Forza, que también ya es un amigo de Bragado, que va a estar hoy con nosotros. Bien. En representación de la Federación Odontológica, doctor Forza, mucho gusto y bienvenido a Bragado. Buen día. Muchas gracias, muy amable. Es un gusto estar acá con ustedes, sí, cómo no. Bien, bueno. ¿Qué le dice a estas jóvenes que van a estar y han venido para escucharlo, no? Nosotros estamos en medio de una campaña que ya fue creada en el año 2005 de prevención del cáncer oral y también de reconocimiento de lesiones orales del SIDA en toda la provincia de Buenos Aires. Y si pensamos en el cáncer oral, los riesgos más fuertes que hay para adquirirlo son el hábito del tabaco y el alcohol. Hábitos que normalmente a esta edad es cuando empiezan a hacer sus primeros coqueteos con el cigarrillo, con ahora las costumbres estas de los fines de semana para emborracharse, digamos, los chicos. Y bueno, es bueno entonces que tengan la información precisa sobre los riesgos de estos hábitos, de estas conductas y mejor hablarlo a tiempo, decirlo a tiempo. Entonces por eso es que nos gusta mucho poder tratar con ellos esta temática, ¿no? ¿Y estas dos cuestiones de consumo de alcohol y cigarrillo pueden ser el disparador de un cáncer en la boca? Son las dos causas más frecuentes para el cáncer oral. Para el cáncer oral. El 80% de los cánceres de todas las vías aéreo-digestivas superiores tienen en el tabaco y en el alcohol. Y ahora en los últimos tiempos se le está colocando el HPV 16-18, el virus papiloma humano 16-18, como agentes causales. O sea que evidentemente hay que trabajar. El HPV ya está como vacunación para las chicas de 11 años, digamos, obligatoria y gratuita. Y el tabaco y el alcohol hay que trabajarlo desde la concientización de los chicos para que sepan, por lo menos que sepan ellos, a qué riesgos se someten adquiriendo esas costumbres y esos hábitos, ¿no?